Buenas tardes, compañeros, profesores, familia y alumnos de segundo de bachillerato. Bienvenido a esta jornada donde explicaremos este itinerario hacia Italia para todos los alumnos de segundo de bachillerato de todos los centros GSD. Antes de comenzar, nos gustaría decirles que esta reunión va a quedar grabada por si tuviesen que abandonar antes de que termine. Podrán volver a visualizarla en la plataforma en base de people.com, donde estarán las grabaciones de todas las reuniones que realizaremos durante esta semana. También queríamos comentarles que arriba a la derecha van a encontrar un bocadillo de preguntas y respuestas donde podrán ir planteando sus dudas durante la reunión. Intentaremos responderla en la medida de lo posible al finalizar. Empezamos con esta presentación sobre el itinerario a Italia. Es un viaje que lleva sin hacerse desde el curso 18 y 19 antes del COVID, por lo que nos trae con muchísima ilusión volver a retomarlo. Porque es un viaje que a los alumnos les gustó muchísimo, así como los profesores que les acompañaron, que quedaron encantados con él. En todos los viajes que realizamos, que proponemos todas estas experiencias, nos planteamos ciertos objetivos. En este caso, en el viaje a Italia, como ya se hace en segundo de bachillerato y se hace después de la prueba de BAO, nuestro objetivo sobre todo es que los alumnos descansen después de un curso tan duro como el segundo de bachillerato de una manera diferente, que puedan disfrutar de experiencias culturales por todos los lugares que se visitan y a la misma vez que disfruten de tiempo con sus amigos, que compartan y que tengan un poco de esa libertad tras la prueba que es la BAO. En este viaje, aunque ya son más mayores y pueden tener un poco más de libertad que en viajes anteriores que han realizado con nosotros, tendrán también la presencia de sus profesores, así como del personal del área internacional. También pueden contar con nuestra experiencia. Como ya decía antes, hemos realizado este viaje en ocasiones anteriores y siempre ha tenido muy buenos resultados. Y esa confianza que tienen tanto familias como profesores y los miembros del área internacional junto con los alumnos. Este programa está hecho a medida a nuestros alumnos tras valorar el feedback que tanto profesores como alumnos nos han transmitido. Hemos ido cambiando y modificando algunas de las experiencias para que este viaje esté hecho a gusto de todos nuestros alumnos. En este viaje partimos desde Madrid. El punto de encuentro será el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y está incluido en este viaje el vuelo de ida y vuelta. También realizaremos diversos traslados internos dentro de Italia, dentro del territorio, que estarán incluidos con el precio del viaje. Y contamos con un seguro de multiasistencia que incluye médico y de viaje. Nos alojaremos en régimen de media pensión para poder dar a los alumnos más libertad, ya que son más mayores que puedan comer donde ellos les apetezca, que se reúnan en grupo y ellos decidan dónde quieren pasar ese tiempo y con quién les apetezca. Están incluidos desayuno y cena, tanto en el Hostel Generator, que es la cadena con la que trabajamos en el viaje de primero de bachillerato cuando vamos a Londres, que será el alojamiento de Roma. A continuación nos moveremos hacia el sur del país y iremos hacia Visible, que es una zona sur, que es una zona costera del sur de Italia. Allí nos alojaremos en un hotel de cuatro estrellas que se llama Villa. Están incluidas diversas visitas culturales y actividades de ocio, como son el Vaticano, una entrada también a Pompeya, visitaremos el Coliseo, el Panteón de Agripa en Roma y la entrada a estos lugares estará incluida, así como los guías turísticos que nos acompañarán. Tendremos un guía privado tanto en Pompeya como en Matera, que enriquece la visita también a estos lugares. Es muy importante cuando estén realizando la inscripción en la plataforma de los alumnos que realizan el viaje, que reflejen bien la alergia y la medicación que necesitan los alumnos para tenerlo de la manera más actualizada posible. Y cuando se acerque el viaje, cuando ya tengamos todas las inscripciones, entregaremos una guía con toda la información que necesitarán, que será la terminal, el número de vuelo, la hora de salida, el equipaje recomendado para el viaje, etc. El recorrido que haremos será, como les decía anteriormente, desde Roma y luego nos trasladaremos hacia el sur de Italia. Estaremos tres días en Roma, este viaje es de seis noches y siete días, y estaremos tres en Roma. Luego nos desplazaremos hacia Pompeya, por esta zona, y nos alojaremos en visible el resto del itinerario. Este sería el alojamiento que tendremos en Roma. Disfrutaremos de habitaciones compartidas para pasar tiempo con los compañeros, con los amigos. Y, como les decía, es un hostal, es un alojamiento en el que confiamos porque trabajamos con ellos para nuestro viaje, primero, bachillerato Londres. Como pueden ver, son unas instalaciones modernas que se hacen bastante bien a nuestras necesidades como centro escolar. Aquí tienen las zonas de descanso del hotel, tienen una terraza para pasar tiempo al aire libre, además, con la temporada en la que viajamos, nos viene bastante bien para pasar tiempo allí. Y también tienen una zona de cafetería y para compartir con amigos. Y este sería el hotel que les decía anteriormente, el Hotel Villa de Cuatro Estrellas, que será donde nos alojaremos en visible. Y comenzamos con el itinerario. Como les comentaba anteriormente, empezaremos en Roma, donde estaremos tres días. Y el primer día, después de la llegada a Roma, al aeropuerto de Fiumicino, visitaremos la zona monumental, la zona central de Roma. Empezaremos por el Panteón de Agripa. También visitaremos la Plaza de España, caminaremos. Y una de las plazas más famosas de Roma, que es la Plaza Nahuana, por su monumento, la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. También pasaremos por la Plaza del Pueblo. Y, por supuesto, por la Fontana de Trevi. El segundo día, visitaremos la zona de la Roma Imperial. Por la mañana, visitaremos el Coliseo, donde la entrada está incluida también. En esta ocasión, visitaremos el Coliseo con audio guía para darle a los alumnos más libertad, que ellos lo puedan ver a su ritmo y que vayan paseando por su cuenta. También visitaremos el Foro Imperial, a continuación del Coliseo. Y, si seguimos andando, a continuación, vamos a encontrar el monumento a Vitorio Manuel el mismo día también. El día siguiente, el tercer día en Roma, visitaremos el Vaticano. Está la entrada también incluida. Y, de la misma manera que en el Coliseo, la visitaremos con audio guía que está incluida en el viaje. Realizaremos esta actividad por la mañana o por la tarde, según la disponibilidad de entradas, cuando realicemos las reservas, porque en la otra parte de la jornada de ese día realizaremos una actividad que se llama Crea tu propia Roma. Es una forma de darle libertad a los alumnos para que elijan qué quieren visitar ese día. Y, un poco, viene después de la experiencia que tenemos en Londres, que también tenemos esta actividad de diseñar tu propio Londres, donde los alumnos disfrutan muchísimo, porque ellos mismos planean con antelación este día con sus amigos, pueden elegir y decidir qué querrán visitar y si necesitan alguna entrada extra o otro tipo de itinerario, ese tendrían que pagarlo por su cuenta y no estaría incluido en el precio del viaje. Ese mismo día también, después del Vaticano, que olvidé comentarlo antes, pasaremos por la zona del Castillo de San Ángelo, que está a continuación de la ciudad del Vaticano. Al día siguiente, por la mañana, ponemos rumbo al sur y visitaremos la ciudad de Pompeya, una ciudad que quedó enterrada tras la erupción del Monte Vesubio. donde tenemos incluido también una entrada al resto arqueológico con un guía privado que nos estará acompañando durante la visita en Pompeya. Ese mismo día, pondremos de nuevo rumbo en nuestro autobús, que tenemos incluido en los traslados internos, hacia Visible. Visible es una ciudad costera del sur del país, que será donde dormamos las tres últimas noches de nuestro itinerario. Pasaremos el cuarto día en Pompeya completo, por la noche iremos hacia Visible para pasar la noche y será el día siguiente cuando disfrutemos de la ciudad de Visible. Aquí los alumnos se alojarán, como les decía antes, en el Hotel Villa de cuatro estrellas y aquí podrán disfrutar de una ciudad histórica que está marcada en su historia por sus costumbres costeras y por el puerto que tienen. Podrán también disfrutar del ocio de la ciudad. También tiene un casco histórico muy bonito que es de calles empedradas, calles estrechas, que merece mucho la pena visitar. El siguiente día, el penúltimo, visitaremos Matera. Matera tiene un casco histórico particular por las casas excavadas en Roca Caliza. son denominadas SACI, se llaman SACI, y junto con las iglesias que tienen la ciudad de Matera están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Aquí también tendremos un guía privado que nos acompañará durante la visita a la ciudad y será donde pasaremos nuestro último día. Aquí tienen cómo quedaría organizado el itinerario completo, como les decía, les digo brevemente. El primer día volamos desde Madrid a Roma, visitamos la parte central de Roma, el segundo día parte imperial, Coliseo y Foro, y la Roma imperial, Palatino, Arco de Constantino, Vittorio Manuel. El tercer día haz tu propio Roma, donde tendrán que diseñar las actividades que quieren realizar, y Vaticano, dependiendo de las condiciones que nos planten de la entrada, se invierte este orden en el día, en el tercer día. Esa noche dormimos también en Roma, y el cuarto día ponemos rumbo hacia Visible, que será nuestro destino final. Paramos en Pompeya y pasamos el día en Pompeya. el siguiente día lo pasamos en Visible y el siguiente día lo pasamos en Matera. El último día nos trasladamos en autobús privado hacia el aeropuerto de Fiumichino y salimos hacia Madrid. La documentación necesaria para realizar este viaje será el pasaporte. Debe tener una vigencia mínima de seis meses tras el viaje, es decir, mínimo hasta diciembre del año que viene, ya que este viaje se realizaría en junio. A la hora de realizar la inscripción, si todavía no lo tienen renovado o si ahora mismo no tienen pasaporte, pueden marcar pasaporte en proceso y después nos lo pueden enviar por correo electrónico. También, los alumnos que sean menores de edad deberán solicitar en la comisaría el permiso de menores para viajar fuera del territorio nacional. Para solicitar este documento en algunas ocasiones les piden el nombre de los profesores acompañantes, por lo que nosotros les recomendamos que esperen todavía un tiempo para ir a solicitarlo cuando nosotros les demos la información de los profesores acompañantes. También les recomendamos llevar el DNI a pesar de que lleven el pasaporte, pues si se pierde alguno de los documentos poder estar identificados y decirles que en este viaje está incluido un seguro en mucha asistencia que incluye tanto viaje como medio. Las fechas de este viaje, se lo comentaba al principio, serán al terminar la prueba de VAO para que estén tranquilos, para que no les coincida con el examen y puedan relajarse después de este curso. El plazo de inscripción a este viaje empieza desde hoy mismo 24 de octubre y se acaba justo después de un mes el 24 de noviembre. El precio de este viaje son 1.150 euros que se hará el cobro en dos plazos. Se hará mediante el cargo que tienen, mediante cargo en la cuenta de Alexia, en la cuenta que tienen en el colegio, un pago el 13 de diciembre y otro pago el 6 de mayo. Cuando nosotros confirmamos la plaza, cuando le damos la información de que ha sido admitido en el viaje, será más o menos a finales de noviembre. Será entonces cuando tengan 48 horas para poder cancelar la inscripción sin tener ninguna penalización. Para realizar la inscripción deben entrar en la página web Master People, que es nuestra plataforma de inscripciones de todas las experiencias nacionales e internacionales del colegio y tienen que pulsar en el botón que encuentran arriba a la derecha donde pone inscripción. A continuación, deberán introducir su cuenta de correo electrónico y la contraseña. Si su hijo ya han participado en alguna experiencia con el área internacional de GSD, tendrán su usuario hecho. Si no recuerdan la contraseña, al pulsar olvide mi contraseña, se le enviará un email para restablecerla. Si no tienen hecho el usuario, deben pulsar registrar nuevo usuario y siempre es importante que registren el email, el usuario del padre o la madre del niño, nunca el del alumno o alumna. Entonces, accedemos a la plataforma y tienen que pulsar nueva inscripción. Si por algún motivo tienen que abandonar el proceso de inscripción porque tengan que abandonar o porque tienen que seguir en otro momento, se les va a quedar guardado en estado de solicitudes. Entonces, tiene un sistema de auto guardado y todo lo que vayan completando se quedará. Cuando vuelvan a acceder a la plataforma, si pulsan estado de solicitudes, podrán continuar por donde lo dejaron anteriormente. Después, completamos los datos del alumno. Perdón, primero, nos aparecerá esta pantalla y tenemos que pulsar School Trip Internacional en este caso porque salimos de España. después comenzarán a completar los datos del alumno y tienen que tener mucho cuidado en pulsar, en escribir correctamente sin ningún error ortográfico en apellidos porque si hay algún error luego tendremos problemas con el vuelo. Al igual que les decía con el tema del pasaporte, no debe haber ningún error con el número del pasaporte o si todavía no lo tienen renovado o actualizado, deben darle a pasaporte en proceso. Después le aparecerá esta pantalla donde tienen la autorización al viaje, el anexo por si hubiera alguna cancelación o alguna duda con los procesos de cancelación y las condiciones generales del viaje. Una vez pulsen en estas flechas amarillas que tienen aquí podrán descargar los documentos. Cuando lo hayan leído deben clicar aquí y le den y acepten las condiciones generales al anexo de viaje y autorizaciones y transporte y médica. En el caso de familias, padres que estén divorciados o separados, deben entregar la autorización al viaje impresa y firmada por ambos progenitores a la atención de jefatura de estudio en el colegio. a continuación, aquí abajo tienen que autorizar o no autorizar si tomamos imágenes de su hijo. Ya saben si han participado en otra experiencia con nosotros que nos creamos al final del viaje un enlace que se les manda a la familia para que puedan ver todas las fotos. Si no autorizan en este caso la gastación y uso de imágenes no podremos darle ese enlace para ver las fotos. A continuación, tienen la firma tanto de progenitores como de alumnos y alumnas. Para realizarla deben pulsar en este icono en este lápiz amarillo y deben dibujar la firma. Si no les gusta cómo ha quedado pueden borrarla y volver a firmar de nuevo el mismo procedimiento. Cuando la firma ya está dibujada pulsan firmar y aquí debajo le aparecerá el día y la hora en la que han firmado pero se va a borrar de la pantalla la firma mientras esté aquí abajo tanto día como hora esa firma está cumplimentada. De igual forma lo tienen que hacer los alumnos participantes deben pulsar en el lápiz amarillo dibujar su firma y pulsar el botón firmar que tiene aquí abajo a la derecha. Y aquí tienen nuestros datos de contacto n.gutierrez arroba gsd.coop y b.liébana arroba gsd.coop que es el mío. N.gutierrez es mi compañera Nuria que será quien reciba los pasaportes y los tienen que enviar después alguna documentación que nos tengan que hacer llegar o cualquier cuestión que les digo tienen tanto el mail de Nuria como el mío y si no estaremos encantados de atenderle por teléfono. Y vamos a contestar a las preguntas que hayan podido surgir durante la presentación. La comida de mediodía no está incluida en el precio viajamos en régimen de media pensión tenemos desayuno y cena tanto en Roma como en Visible. Gracias. Queremos agradecerles su asistencia a esta reunión perdón hay otra pregunta deben llevar dinero sí para poder pagar la comida del mediodía para ver la presentación deben acceder a la web matchthepeople.com y hay un apartado donde pone grabaciones y reuniones ya realizadas que estará con un enlace a YouTube a partir de mañana podrán volver a verla a partir de mañana viajarán todos los colegios o gredos juntos en la misma semana si no tienen más preguntas le agradecemos que hayan asistido a esta reunión y como les decía anteriormente si tienen alguna duda alguna cosa que nos quieran plantear estaremos encantados de atenderles del área internacional de GSD solo tienen que ponerse en contacto con nosotros que tengan muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos a larea que son los colegios y todos los colegios Gracias por ver el video.